El parkour más fácil de la historia. Aún así es fácil. Eso estuvo difícil, sigamos adelante. Oye, ¿por qué no te hace nada la cosa roja? Porque traigo las chanclas de mi abuela. Es también perro, no es la verdad. Así es, mira como me lo paso bien y sé bien. Yo mejor no me arriesgo. Para abrir la siguiente puerta tenemos que presionar el botón. Creo que está dentro del cuarto de seguridad. ¿Cuál cuarto? ¿Ese de ahí? Hostias, pero si esto se ve muy peligroso. Pero como decía mi abuelo, el que no gana no arriesga. Así no va Menso XD. Pero regreso carnal. Ahora sí que como decía mi abuelo, más lento pero seguro. ¿Quieres saber un secreto? No. Pues me vale camote, igual te contaré el secreto. ¿Tú es pa' que preguntas? ¿Tú pa' que te acercas a mí? Eres una caja, pensé que había tamales gratis dentro. Bueno ya, te contaré. Hay lugares secretos escondidos por todas partes. ¿En serio? No me digas. Pues ya te dije. Así que ten cuidado o terminarás perdiéndote todos. Esa caja se cree mejor que yo, pero yo soy bien pro nadie es más pro que yo. A huevo, no sé cuántos llevo XD. Jijiji. Estoy lista para dejar a los guardias atrapados en mi tejido de trampas. No vayas a caer en una de ellas tú mismo. Ja 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 ja. Lo conseguiste. Necesitamos una llave para abrir esta puerta. La llave está en el patio. Ten cuidado con el clon que la respalda. ¿Qué? Espera se me cayó. Tengo que regresar XD. Listo. Ahora sí, como dijo mi abuelo. Más vale aquí corrió que aquí cayó. Ay no. ¿Dónde se pondrá esta llave? Si tan solo hubiera un cartel que diga dónde va esta llave. Ah miren ahí está. Jijiji no lo había visto. Uy, esto se ve trambólico. Pero igual lo paso a Easy Peasy. Ay no esta parte me da medio. Rayos esto si está difícil. Me voy por la orilla mejor. No manches haber sabido antes XD. ¿Qué pasó papu? Te habías tardado mucho. Sí pero ya estoy aquí. Ahora sí. Vamos a salir de aquí. El que se petate es un tamal podrido. Comenta guayabato o tú también serás un tamal podrido. Ya voy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!